Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Siguiente, mira, este por andar molestando a la cabra, dijo, ah, sí, papá. ¡Ay! ¡Azáquese! ¡Órale, vámonos! ¡Ah, sí! Este venía con fondo musical de la cabra, la cabra. Ahí está, por andar molestando a la cabra. Y bueno, vamos a ver la siguiente, que es una... Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.